mi primer ido de gt online y ahora mismo lo que estáis viendo en mi garaje hasta que me han comprado 8 millones y me ha podido comprar si el fórmula 1 el r88 y por fin tienes que esto me hace mucha ilusión la opresión mk2 o sea llevo como tres años jugando a gt online y siempre he deseado y está mutuo pero nunca tiene la oportunidad hasta que hoy me han puesto en oferta a 2 millones o sea que es esto tío lo único a mirar el partner empezó con 8 millones y ya como que no no es que quieres preciosa eres preciosa sin el descuento costaba 4 millones luego el precio especial con descuento es 1.500.000 y sin este son 2 millones 25 mil vale o sea que vamos a probarla el fórmula 1 lo pillé ayer hasta y como no pilla ayer la moto porque me dijeron que hoy le iban a poner en oferta y así ha sido sabes entonces he decidido ahorrar más y un poco de pasta no la pro obviamente probado pues las típicas que me han dejado mis amigos las que encontró por la calle y tal brisky en verdad es que qué guapo está pero le ha quitado la música qué guapa bro increíble tiene a meter a no crea que tenía misiles pero bueno me dio igual tiene ametralladora que bueno ni tamar a ella nos persigua la poli no sé vale el centro lo siento que me voy a la piscina y tenía que hacer este vídeo rápido rapidísimo lo que vendría siendo lo que os iba diciendo va muy rápido para las misiones y tal sirve al final pero es que yo lo quiero para el modo libre es que guay es que con esto no te al menos que te den con un misil con un lanzacohetes de misil guiado sabes y tal pero no 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 es que me encanta fracoñas con esto puedes recorrer todo gta bueno todo a ver todo gta no si no todo el mapa también puede ir por la tierra como estaréis viendo esperar a ver si yo lo puedo mostrar a y mirar pudiera ser por la tierra a que tengo ametralladora que queréis y nada vamos a dejar el garaje por último y a ver cómo queda allí increíble o sea no puedo decir otra cosa siempre ha deseado vale siempre los tres años que yo jugando a gta desde el primer día que la vida dije guau con esto puede volar hasta hoy que la he conseguido por fin vale es que es que yo flipo ahora es que pensar que tengo la moto ahora en mis manos en mi propio garaje me flipa tiene turbo como veis abajo a la izquierda dice ahí está pero desde un millon 300 mil he decidido comprarme mejor el r88 antes de que el terror bite vale ahora mismo versear también el r88 vale que ni tan mal me lo tú no es así que si me le he podido tunear ya veréis qué guapo en millones de gracias espero que éste tenga mucho apoyo y si lo veo apoyo lo subiré mucho más porque este es mi primer vídeo en gta no sabes a veces pero es que es que yo flipo en el r88 de pie está cubierta porque estaba a piso material le queda genial y ya está tuneado en el fórmula 1 o sea esto va más rápido que mi abuela o sea y realmente va más rápido que mi madre cuando se entera que le coge la tarjeta y le gasto 800 pavos literalmente esto pues para las misiones sabes y de todo también pues no sé para divertirme no en modo libre sabes también me he comprado que es que obviamente con el partner que te creces pero ahora voy a enseñar qué más me compro no compro el r88 la motoculadora y un momento vale y también me he comprado vais a ver me comprar o joven me he comprado que no me sale la palabra en el salón recreativo a él me he pillado este de aquí vale como ya dispone renovar porque ya le tengo y las instalaciones también me estáis viendo así que nada espero que os guste y nos vemos